Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es primero colocar el número que está arriba, el 334. Y como después del 1 vemos tres ceros, de este lado contamos tres números, 1, 2, 3 y acá viene el punto. Y en los espacios vacíos siempre completar así con cero. Y listo, o sea, la cantidad de ceros que esté después del 1 es la cantidad de números donde pones el punto.